Y ahora la gente que se había ido, que Lebron es super héroe, Lebron ha reinado, vaya mi gente es campeón Hola muy buena gente soy Welbeth y seguimos con NBA 2K15, estamos en el MyGeneralManager Y aquí veis el calendario, en redes sociales ya hemos leído el estado del equipo El estado de jugadores parece bastante decente, no hay ningún problema, o sea que no hablaremos con ninguno de momento Y bueno tenemos dos partidos sábado y domingo, jugamos contra los Bobcats, los Bobcats, Hornets perdón Y luego el domingo contra los Lakers en casa y fuera, dos partidos seguidos Así que vamos a ir para allí a ver que puede hacer este equipo Y nada nos vemos en el campo, vamos para allá Bueno 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 bueno, antes tenemos a Conorly, el jefe de objeadores, vamos a ver Oye Emperador Wolf me llama, es hora de que empiezo a fijar nuestros primeros viajes de seguimiento Y grande, ¿en qué promesas quieres que nos centremos primero? Vamos a ver Eee... PPPPPPPPP... Pues, 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 pues Siempre se encarga, no, vamos a ver Elegir promesas, no, vamos a ver que siga Eee... Eee... Yo creo que Que siga algún escolta Oye, a ver, a ver que puede sacar El mejor disponible Claro que sí La joya de la corona Vale, pocas semanas Bueno, pues ya vamos para el partido Bueno, pues ya estamos aquí Estamos en nuestro Oracle Arena En los Warriors Ground Con la presentación del equipo vamos a ver En el último vídeo os pedí participación para ver qué podemos hacer Y la verdad es que había muy pocos comentarios No sé si es porque estamos de vacaciones o qué O ya os aburren mis vídeos Pero bueno, ha habido dos o tres solo comentarios sobre los traspasos Seguiré insistiendo Ofrecerme traspasos, qué podemos hacer Qué queréis que venda Quién queréis que no venda No sé, opinar, opinar Que si no esto, ver vídeos y interactuar, como digo yo Es bastante rollo Pero bueno, vemos aquí a Way Veremos qué quinteto tienen estos Hornets De momento balón arriba Gorgi gana la bola Balón para Russell Westbrook Que ayer estoy viendo el partido No hizo gran partido, eh Ayer Mira que estaba Estaba bien ¡Oh, qué bonita! La primera en ganas está de Russell Ayer el partido contra los Mavs Estuve viendo los dos primeros cuartos Y la verdad es que no estuvo muy fino ¡Waith! Con Lance ¡Eh! Vaya ganastón, cabrón Podría haber pitado algo ahí los árbitros Empata el partido Dos a dos Russell No, el balón picado No Ahora tengo la manía de darle picado Para que siempre me haga el pase Buen ¡Oh! Bien ¡No! ¡Buena! ¡Otra vez! Hasta tres Bueno, ahora pierden Ahora pierden ellos Balón Warriors ¡Qué jugada más! Más de... De comedia Madre mía Cuántos rebotes Dos o tres tapones por ahí Pero balón para Russell Westbrook Farid Bien Cogiendo el mismo No, por detrás Madre mía Madre mía Pensaba que haría un Un amago ahí Por debajo de la ganasta Mike Colley Está jugando muy bien este año Con los Memphis No 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 hagamos la rotura Y era el dos contra uno Si yo sigo el jugador No hagas la cobertura Yo no creo que la hagas Nah Farid muy forzado No sé por qué estoy jugando así ahora Harrison Baines Buah Vaya ganas tontes Wey 7-2 Qué mal Hemos empezado este partido Horrible Joder Los últimos partidos Cómo se nota de vacaciones Que estoy jugando poco Lo ha hecho muy bien No daba un duro por él Cuando le vi batirse el cobre En el poste bajo Westbrook con el balón Ves Vamos Ahora sí Russell Por encima ahí Del defensor De Boris Vaya mate Vaya maté de Russell Wade con Lance ¿Por qué llega tarde? Es que llega tarde Tiago Splitter Si no tienen tampoco Un super gran equipo Buena falta ahora Paul Pierce Tiros libres para Harrison Baines Anota el primero El 40 Cambios Sessions Se nota más McRover Stacker Entra Kevin Garnett Para los Warriors 9-4 Hay que espabilar Russell Se la juega Canastón de Russell Que hoy sí que parece Que está fino 9-6 Sessions Ahora Con Russell Westbrook Miles Ojo Se acaba la posesión Harrison Baines Con La defensa Buen rebote Ahora de Kevin Garnett Sí señor Vamos al ataque Cuidado Stephenson que se lanza El triple No va Rebote para los Hornets Vamos Defense 20 segundos Lance No le dejes Tanto hueco Me supera Buena defensa Bien Garnett 8 segundos Balón para Lance Que se la tiene que jugar Iba por el mate Madre mía Como se la ha robado Ahí la cartera Iba por todas Lance Que cabrones 9-6 Final del primer cuarto Cuarto Inicio malo Ahí De los Warriors Bastante malo Y esto es lo bueno Ahí Las nalguitas Movimiento De las Cheerleaders Bueno Vamos al segundo cuarto Hay que mejorar mucho Vamos a ver Seguimos Con pocos cambios En los Warriors El bloqueo Tacker Vodanovic Cuidado No he cambiado mal Pero bien El rebote Ahora Bien Vamos Va Russell Westbrook No Por debajo Por al lado Tengo un problema Este año Con los pases Ahí Buena Vamos A correr Ahora Un poco Buen rebote Que bien Que bien No me he fijado Mike Conley Con Russell 9-8 Ah Era Billumbo El 8 Uy Ahora ha superado Pero no anota Bien en rebotes Esta noche Ahora si que era Gorgi Billumbo Bien Atacando el aro 10-9 Nos ponemos Por delante Uno arriba Segundo Cuarto Anotando Anotando Ahora Ataques Rápidos Tiempo Muerto Y ahí Lo celebran Los Warriors Tiempo Muerto De Hornets Bueno Está bien Puntos Enfasis Tierra Discreción Defensa Física Bueno Vamos a ver Pocas rotaciones Hoy En los Warriors Están saliendo Pocos minutos Bien Bien Cerrado Conley Tápale Roba Russell Westbrook Balón para Gorgi Gorgi Finta Que bien Gorgi Buen movimiento Para notar En la pintura 9-12 Vamos 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 Eso es bueno Wade Ahora con Bogdanovic Boris Dio Con Billombo Conley 10 segundos Wade Se la tiene que jugar Wade Vamos a defenderle Ah Me ha roto Me ha roto Con la finta 11-12 Ganaste De Doin Wade Y ahora Tiempo muerto Se lamenta Bogdanovic 1-36 Para llegar Al descanso De este partido Vamos Va Russell Westbrook Mandando jugada No sale la jugada No ha salido Esa Pero le deja espacio Ahí es superior Uh No entra El rebote Te la ha robado Ahí Harrison Conley Con Russell Westbrook 10 segundos Uh Vaya pase Vaya pase Ahí la pintura En la zona En el corazón De la pista 13-12 Se ponen por delante Otra vez Los Hornets Gorgi El bloqueo Vodanovic De 3 Triple De Vodanovic Ahora si Estaba solo 13-15 Está solo Acude Mike Miller No dejes distancia Bien tapado Ahora Wade Carnet Con Boris Uh Pensaba que tiraba Tío Vaya engaño He caído He caído Como un tonto 15 iguales 28 segundos Vamos a hacer Un ataque largo La jugada era Para el tío exterior No ha salido Gorgi Ataca al aro Muy forzado No va a entrar Que mal He jugado He jugado Muy mal 15 iguales Descanso Vamos al descanso Partido bastante Irregular De los Warriors Hoy Se nota la inactividad De estos días Sin jugar Pero hay que sacar El partido Que jugamos en casa Hay que sacar El partido Vamos a ver Informe del descanso Lo tenemos 7 rebotes Un robo 2 7 15 en tiro 6 de 15 0 Hornets Muy irregular De los dos equipos Joder destacado Wait Con 8 Bueno Pues nada Vamos a ir al tercer cuarto A ver Que se puede hacer Balón Para los Hornets Mike Conley Bien cambiado Ahí El rebote Potente Salto De Gorgi Eso es Bien Por fin Cerramos un poco El rebote No Gorgi Atacando la bola No Que Que estaba pasando Tío Le he dado al cuadrado Y ha hecho un pase Os lo juro Luego se la devuelvo Tiro y se queda parado Madre mía Con Gorgi Es súper difícil Meter el tiro Hostia Es más malo Que la tira Otra segundo Menos mal Uno arriba Venga va Buena 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 Ayuda En la defensa Bien Ese pase Para Russell Westbrook Puntos al contraataque 15 18 Vamos Vamos Warriors Difference Está el Oracle Muy callado ¿Ves? Antes En el 14 Cuando hacía la finta Tenías posibilidades De robar Sabía Cuando darle Buah Bien Buena falta de Russell Cuando atacaba El aro Wade Hacía la finta El cambio de dirección Entonces metías la mano Por este año Metes la mano Y se Se pasa siempre No sé Encuentro bastante Más difícil robar El año pasado Tenía muchos robos Renata Wade Mejor jugador De los Hornets Hoy Rebote Para Kenneth Farid Y sube la bola A Russell El cero De los Warriors Paul Pierce Lance De dos No entra Vaya partiditos De Lance Madre mía Parece que es Candidato Conley Conley Paul Pierce Conley Vamos Que robo Robo Bien Paul Pierce Tranquilidad Buena Lance Ahora Bien Se ha parado Ahí 16-20 4 arriba Y ahora Tiempo muerto De los Hornets Enfocando la cámara A Russell Westbrook Llegar hasta el aro Defensa física Bueno Gorgi se sienta Sale Billombo Antes ha hecho unos buenos minutos Veremos ahora Sessions Más cambios De los Hornets Están rotando bastante más Nada Eso no entra Rebote para Farid Sube la bola Lance Russell de 3 Dentro Triple Y las pistolas Claro que sí 23-16 Uh vaya pase Gran pase ahora Para la bandejita 18-23 1-17 Para llegar al final De este tercer cuarto Balón para Farid La zona Fintando Saca la falta Y la canasta Vale 2 más 1 Para Kenneth Farid Muy listo Ahora en esta Jugada ahí Que bien se ha apoyado A tablero Lance Se sienta Paul Pierce Y Billombo Mike Miller Portano Y Carnet a pista La nota Jugada de 3 puntos 26-18 Mike Miller Con Miles Sessions Ahora Estamos mal En la marca 2 contra 1 Tiene que tirar Rebote Hay que cerrarlo Bien Botanovic Eh Se ha lesionado Se ha hecho daño Botanovic Ahí en el salto Y ha perdido la bola Ojo Que tenemos lesión Cago en la puta Otra vez Estamos mal En la marca Miles De 3 Rebote Para Farid Hay que pedir Tiempo muerto No sé La está pidiendo Ahora No sé Si se ha hecho daño O qué Pues mira Se juega el triple No va Final del tercer cuarto No sé si se ha hecho daño Pero bueno En ese salto Parecía algo de tobillo Pero bueno Estamos 8 arriba Buen tercer cuarto Ahora de estos Warriors Un tanto irregulares Y ahí Steve Kerr Dando indicaciones Pero antes La asistencia del partido Pues la de Paul Pierce Para la canasta De Gorghi Ah no De Villombo Se los confundo Se parece a los cabrones Bueno Balón Para el Warriors Presiona toda la pista Westbrook Arranca Con la potencia física Uy El pase ahí Nada Perdida de Russell Demasiado flipado Uh He dejado pasar Uh No nota No La falta de Gorghi Vale la canasta De Thiago Splitter Así que notó En segunda jugada Demasiado Qué pena tío Joder Va 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 No perdamos la cabeza Mike Miller Se sienta Sale por Pills Tíos libres Falla Thiago Rebote para Gorghi Lance Finta Saca la falta De Tucker Tíos libres Para Stephenson Joder Tarde tío Me cago en su puta madre Con los tíos libres Este año Con la puta Barra esta Y es una puta mierda Perfecto ahora Siete arriba 20-27 Mike Conley Vamos Uh Bueno para Hornets Ahí Ha tocado en la espalda Lance Venga vamos 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 Eh La marca Coño Boris Dio Uh Qué buena canasta Ahí Frente a Kevin Garnett El gabacho Tres minutos Apenas Para que acabe el partido Marcando jugada Aclarado Lo baila Lo baila Lo baila No va a entrar La había roto ahí Pero luego Se han echado Tres jugadores Ahí Al salto Colley Ahora con Lance Wade Que grande Cómo juega Wade Cómo ataca Daro Y ahora problemas Para los Warriors Tiempo muerto Para ajustar Estas pequeñas cosas Que el partido Aún no está ganado 24-27 Ataques dirigidos Por Westbrook Defensa física Venga vamos Va 2-38 Nos hemos complicado Ahora un poquito En estos dos últimos Ataques del partido Jugada Para Paul Pils Aclarado Para él Nos sale Gorgi Bien Gorgi Buen partido Del pivot Hoy Del 5 De los Warriors Tiempo muerto De los Hornets Ahora 24-29 2-18 Para el final Final del partido Vamos allá No cuidado Claro Claro He cambiado tarde Pero Gorgi Está inmenso Hoy Stephenson de 3 Dentro Triple De Lanz 24-32 Este pequeño empujoncito Este pequeño empujoncito Es perfecto Para asegurar La tranquilidad La tranquilidad De los últimos minutos Wade Que buena defensa Que buena defensa De Kevin Garnett Que él mismo Coge el rebote 24-32 Lanz Con problemas Está solo Gorgi Se la juega No entra Está crecido Gorgi Hoy Y a ataques rápidos Ahora de los Hornets Con las prisas Boris dio por dentro Buena defensa Pero aún así Anota 26-32 Balón para Lanz No Buen balón para Piers Anota La bandeja Si pasa le he visto Chungo chungo Ahí Uff Tiempo muerto De los Hornets Un minuto apenas 26-34 4-8 arriba Para los Warriors Kevin Garnett Se sienta Sale Kenneth Farid Buah Buah Vaya tapón Y ahora vamos a correr Vamos a correr Uh Ha fallado El El alley-oop Para Paul Pierce Que pena Y ahora Wade Ahora Wade falla Madre mía Balón para Lanz Vaya errores Pensaba que Que le acertaba Que le acertaba tío Estaba perfecto Para Gorghi Atacando bien el balón Le supera Físicamente Vamos Exagerado Gorghi Uy Buen partido Del pivot Eh Wade Splitter El rebote Tampoco va 21 segundos Se va a acabar El partido 10 arriba Lance Otra vez Westbrook Balón para Gorghi De 3 De 3 No va Russell Westbrook Pero final Del partido Victoria 10 arriba Para los Warriors 26-36 Si señor Ahí La mirada de Russell Que no se que coño Está diciendo Que pillín Jordan del partido Para el Una vez más Y bueno señores Gráfico de tiros Mucho juego Desde la zona Con Gorghi Jugador del partido Ahí lo tenemos Russell Westbrook Lo vamos a dejar aquí Un día más Avanzando capítulos Madre mía Esa es la primera jugada Vaya mates Vaya potencia física De este jugador Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Comentarios Recordad Estamos pendientes De estos pasos A ver Que posibilidades Me ofrecéis Y nada Nos vemos con más NBN En el canal Un saludo Chao 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 Gracias por ver el video.